Nosotros partimos de la base de que ninguna ley de emergencia ha servido mucho en la provincia y menos ahora. La gobernadora tiene derecho a hacer su propia experiencia y de requerir las herramientas que considere necesario. Ahora, también nosotros tenemos la obligación, si vemos que alguna de esas herramientas, puede conculcar derechos de los trabajadores y fundamentalmente generar un perjuicio a la provincia. Estamos en plena etapa de discusión, es muy dinámico, veo que también el Ejecutivo está abierto a aceptar, no sé si críticas, pero sí a modificar el texto que vino originalmente, así que tengo mucha confianza de que se va a poder llegar a un acuerdo. Son varios bloques, son varias posiciones diferentes y lo que estamos tratando es de aunar criterios. Yo lo que quiero es ser responsable y no enturbiar una negociación que se está dando y que espero que llegue a buen puerto. Nosotros lo que nos hemos propuesto es garantizar la gobernabilidad desde nuestro espacio de la gobernadora y por eso hemos acompañado en algunos casos de manera crítica, en algunos casos se tomaron nuestras sugerencias dando las herramientas que necesitan. Esto no significa que tengamos un pacto de obediencia debida, de hecho lo que no corresponda no lo acompañaremos.